Sean todos bienvenidos a estas noticias animes del día de hoy, espero que la disfruten y empezamos. Empezamos con el anime de Square Online por SAE, ya que han revelado un nuevo video promocional de esta película. Y bueno, pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo video promocional de esta película, en el cual se muestra un fragmento de su tema musical, interpretado por Lisa y compuesto por Ayase de Joasobi, el cual es titulado Juke. Y bueno, pues la película tiene su estreno programado para el próximo 30 de octubre. Y bueno, pues seguimos con el anime de Hakuoki, ya que ha revelado un nuevo video promocional de su nuevo OVA. Y bueno, pues a través de su cuenta web oficial se publicó un nuevo video promocional de este nuevo OVA. En el video se confirma que el proyecto tendrá un total de 3 partes, las cuales se publicarán la primera parte el 13 de noviembre, la segunda el 11 de diciembre y la tercera el 29 de enero de 2022. Seguimos con el anime de The Insignity The Lost Shield, ya que ha revelado su fecha de estreno. Y bueno, pues a través de su página web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto. En el video se confirma que el estreno está programado para el próximo 12 de octubre y también reveló sus temas musicales, el cual está titulado su opening como Inoshi no Tomoshibi y es interpretado por Kono Mizuzuki. Y su ending es interpretado por Kashitaru Itou, el cual es titulado Shinju Iru no Kakumei. Y bueno, pues seguimos con el anime de Black Rock Shooter, al parecer vuelve después de un montón de años, y bueno, pues confirmaron la producción de una nueva serie. Y bueno, pues a través de un comunico de prensa se confirmó la producción de un nuevo proyecto de animación, el cual se titulará Black Rock Shooter Downfall. Y bueno, pues no revelaron ninguna fecha de estreno o álbum tráiler. Y bueno, seguimos con las novelas ligeras de Boku wa Aishite Tsubete no Kimihei y Kimi wa Ashita Hitoru no Boku, ya que al parecer tendrá una película. Y bueno, pues a través de la editorial se anunció que estas novelas tendrán una adaptación animada, la cual será en formato de película y se estrenará en el 2022. Y bueno, pues no revelaron ninguna otra información respecto a la película. Seguimos con el anime de Chinkanomi, Shiranayuchi, Nihashi y Gumi, ya que han publicado un nuevo video promocional. Y bueno, pues a través de su sitio web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto, en el cual se confirma el estreno, el cual es el próximo 4 de octubre. Y bueno, pues a través de su sitio web oficial se publicó un nuevo video promocional de este proyecto, en el cual se confirma que la serie tiene su estreno programado para el próximo 11 de octubre. Y también se muestra un fragmento de su nene intitulado Reverse Revived, e interpretado por Aina Suzuki. Y bueno, pues seguimos con el anime de Vanitas no Carte, ya que han anunciado la fecha de estreno de su segunda mitad. Y bueno, pues a través de su página web oficial se confirmó su segunda mitad, la cual se estrenará en la temporada de invierno de 2022. ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete y activa notificaciones! Seguimos con el anime de Hamefura, ya que al parecer tendrá una película. Y bueno, pues tras finalizar el último episodio de la segunda temporada, se anunció una película de este proyecto. Y bueno, pues el comunicado incluyó también un teaser y un visual, pero no anunciaron una fecha de estreno. Finalizamos con el anime de Komisanwa, komishow desu, ya que han publicado un nuevo video promocional. Y bueno, pues a través de su sitio web oficial se publicó el segundo video promocional de este proyecto. También en el video se muestra un fragmento de su opening intitulado Cinderella, e interpretado por C.D. Year, así como el ending intitulado Hikari Noshi, e interpretado por Kitri. Y bueno, pues Netflix también anunció que estrenará el anime de manera global el próximo 21 de octubre, dos semanas después de emitirse en Japón. Muchas gracias por llegar hasta aquí, se agradece. Y pues bueno, espero verlos en un próximo Noticias del Anime, o sea mañana. Y bien, hasta luego.